Aunque se informaba desde ayer que Gerard Piqué estaba a pocos instantes de aterrizar en Barranquilla, de llegar a Colombia y de encontrarse con sus hijos y verse las caras con Shakira, lo cierto es que ha habido un giro de los acontecimientos en los que algunos ya no tienen claro si quizás Shakira ha mandado de vuelta a ese avión y Gerard Piqué tan pronto como ha aterrizado en Colombia se ha ido corriendo despavorido de vuelta a Barcelona. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué hemos pasado de que Gerard Piqué inicialmente volase a Miami? Finalmente dijese que no tenía miedo y que iba a ir a Colombia y encima a Barranquilla, que ya os dijimos que se iba a liar una buena y el resultado final es que Gerard Piqué ha sido como quien dice expulsado de este país, de este país latinoamericano que no le tiene demasiada estima y se ha vuelto a España, se ha vuelto a Barcelona en donde los próximos días va a recibir la visita de Shakira acompañada lógicamente de sus dos hijos para quedarse al menos dicen durante dos semanas al cuidado de su padre, al cuidado de Gerard Piqué, de vacaciones dicen en España aunque podrían buscar también otro destino y ante la atenta mirada eso sí de una Shakira que se especula que no se fía de Gerard Piqué y que está dispuesta a volver a ese lugar en el que esas sensaciones tan extrañas ha tenido como esa felicidad inicial y ese margor final, es decir, Shakira podría establecerse durante dos semanas ni más ni menos que en Barcelona para controlar de cerca todo lo que sucede con Gerard Piqué y esa ansiada fotografía que la prensa española dice que se podría producir en los próximos días de Clara Chía acompañada de su nuevo novio Gerard Piqué junto a los hijos de este. Una situación que no es plato de buen gusto para Shakira pero tampoco lo es para sus hijos porque sus hijos ya le han dicho en repetidas y reiteradas ocasiones a Gerard Piqué por favor papá no traigas a esta chica, no queremos saber nada de Clara Chía, no queremos pasar tiempo bajo el mismo techo o ella o nosotros. Un requisito indispensable que le han puesto tanto Milan como Sasa especialmente dicen que en el caso del pequeño la relación con Clara Chía es completamente nefasta y en las últimas horas conocemos nuevos detalles acerca de ese giro de los acontecimientos que ya periódicos como el periódico de Cataluña informaban a eso de la mañana aunque luego eliminaban la información, os lo dijimos ayer, que se especulaba que Gerard Piqué finalmente podría no llegar a Colombia y parece ser que todo el mundo en España da por buena la información de las mamarachis diciendo que aunque Gerard Piqué tenía los billetes ya comprados, estaba a punto de subirse al avión, tenía la maleta hecha lo cierto es que Shakira le dijo no, aquí no vengas y nosotros lo decimos claro creemos que le ha hecho incluso un favor porque la atmósfera que iba a respirar Gerard Piqué en Colombia y sobre todo en Barranquilla no iba a ser la más indicada de hecho en redes sociales son muchos los que le habían dicho que le iban a hacer toda clase de cosas que le iban a decir de todo menos guapo e incluso le decía que como llegase a Colombia iba a llegar pero iba a salir completamente linchado porque le iban a coser a golpes unas amenazas lógicamente preocupantes, nosotros siempre lo decimos no queremos que se llegue a sus extremos pero sí que nos podemos imaginar que si Gerard Piqué entra en Barranquilla la cosa no va a ser precisamente amable de hecho el propio Gerard Piqué meses atrás durante un directo de la Kings League decía que si él alguna vez iba a Colombia se iba a armar un Cristo si a esto le sumamos la idea de que Gerard Piqué quería volar junto a Clara Chea nos podemos imaginar la difícil situación que se iba a desarrollar en Colombia y sobre todo en una Barranquilla que está pues bastante preocupada por el estado de salud del padre de Shakira, por el estado de salud de Don William que no mejora, que empeora, que está a punto de ser sometido a una intervención quirúrgica que está a punto de ser operado ni más ni menos que del cerebro una operación neurológica para mejorar su estado de salud dicen que le van a poner una válvula para drenarle ciertos líquidos que se agrega en su cabeza y que le mantienen en un estado pues bastante preocupante de ahí quizás la intención de Shakira de no crear malestar en el seno de su familia en Barranquilla con la llegada de Gerard Piqué y decir quieto, parado, quédate en España que ya te llevo yo a los hijos, tú no te hernies, quédate en España que ya hago yo todo el trabajo ahora bien, tal y como informa medios españoles como es el caso de Informalia el último giro de guión, el último cambio de guión de que Shakira venga a Barcelona el domingo para dejar a los niños con Piqué ha hecho que Piqué se enfade, dicen dice que ya tenía los billetes hechos, que ya estaba dispuesto a ir a Colombia que no tenía miedo, dice otro medio catalán que Piqué no tenía miedo muy valiente por su parte porque ya te hemos dicho que el clima de tensión en redes con la visita de Gerard Piqué era más que total se hablaba de que incluso Shakira no quería ver las caras no quería verse las caras con Piqué que iba a mandar a su hermano Tonino y en medio de todo esto, este cambio de última hora ya te decimos los que dicen no, es que es mentira, Piqué no iba a ir a Colombia estás muy equivocado Piqué iba a viajar este fin de semana no a Colombia, no a Bogotá a Barranquilla, lo dicen todos los medios españoles pero finalmente algo ha sucedido en la expareja que han dicho, mejor los llevo yo y nosotros intuimos que quizás ha sido más el temor de Piqué al contrario de lo que dice este medio de comunicación que te estamos leyendo porque dicen que Piqué está muy enfadado porque ya tenía todo listo yo creo que ha sido más temor de Piqué qué ganas de Shakira llevar a Milan y Sasa a Barcelona porque lo que quiere Shakira en este momento es tal y como hemos visto después de coger ese jet privado que cogía el pasado miércoles para irse a Colombia, a Barranquilla es estar, como te decimos, cerca de su padre no tiene otro deseo y no tiene otra intención de ahí que Shakira lleve a sus hijos a Barcelona, España con un vuelo de estas características que es un vuelo largo, pesado, cansado y encima dicen que se quede dos semanas controlando un poco todo en España para que Clara Chia no meta sus narices en su familia y ese tipo de cosas te podemos decir que a nosotros nos huele intuición no información, intuición nos huele más a que este desenlace tiene más que ver con un Gerard Piqué que ha dicho yo a Colombia no voy que con una Shakira que le ha dicho no vengas mejor que yo te llevo a los niños ¿Qué es lo que dice la prensa española? Pues según Lorena Vázquez que es una persona que conoce muy bien todo lo que sucede y que siempre, eso sí, yo creo que habla con el entorno de Piqué no con el de Shakira es decir, sabemos quién es su fuente de información dice que Piqué ya tenía preparados los billetes y las maletas cuando le han informado de que Shakira sería la que iba a volar a Barcelona el domingo para traer a sus hijos Milan y Sasa que se van a quedar dos semanas con su padre esto ya te lo hemos dicho y que va a estar ni más ni menos pues hasta el 19 de junio en Barcelona aunque se desconoce, eso sí cuánto tiempo van a estar en Barcelona y si van a visitar un tercer país para disfrutar de estas vacaciones se desconoce, dicen si durante este tiempo la colombiana les va a seguir si Shakira va a estar en Barcelona el tiempo que estén Milan y esas en Barcelona y en un país supuesto que visiten cuando Gerard Piqué diga oye, que nos vamos a no sé dónde pues esa es la información que manejan en España que Shakira, esto demuestra el gran amor que tiene Shakira decir, yo a mis hijos no le dejo solos con este señor y donde estén ellos aunque no me correspondan aunque les vea de lejos aunque solamente les haga videollamadas quiero estar cerca de los mismos esto nos habla de que Shakira como madre es impresionante aunque seguramente como hija le gustaría estar en dos sitios a la vez porque ya te decimos que la salud de Don William preocupa muchísimo y esa intervención a la que va a ser sometido los próximos días ha hecho que toda la familia se reúna en torno a él en torno al patriarca para rendirle su aliento, su apoyo, su ánimo y depositar todas sus esperanzas y oraciones en que esa intervención por fin sea la definitiva y mejore la salud de su padre ahora bien, como te decimos Shakira en principio no va a regresar a su tierra natal esa es la información que manejan en España que puede quedarse en Barcelona algunos días alternar algunos días en Barcelona y en determinadas ocasiones acudir a Colombia a su tierra natal para estar precisamente cerca de su familia y de su padre porque la salud vuelve a ser muy delicada como vemos y es muy triste que Gerard Piqué de alguna manera no haya tenido ese gesto con Shakira de decir, bueno venga, está tu padre mal quédate un rato con Milan y Sasa ya estaré yo después con los niños porque como te decimos Shakira va a tener que estar obligada a estar en dos sitios a la vez y con la mente puesta en dos cosas muy distintas sus hijos y su padre tener que elegir entre sus hijos y su padre es algo muy complicado para ella pero finalmente dicen que no que aquí el que está molesto y sorprendido es ni más ni menos que Gerard Piqué porque ya tenía los billetes ya tenía las maletas ya se había hecho la idea de acudir a Colombia y de golpe y porrazo este giro de los acontecimientos le ha molestado y le ha dejado completamente sorprendido como te decimos esta fuente de información es cercana a Gerard Piqué yo te he expuesto todo lo que hay un Gerard Piqué que decía que no tenía miedo ir a Colombia y unas pocas horas después un Gerard Piqué que no coge ese avión o se vuelve directamente nada más a aterrizar en Bogotá decide volver a España y es Shakira la que mañana mismo mañana domingo va con los niños con Miran y Sasa a Barcelona para dejárselos a Piqué pero con la idea o con la intranquilidad de si dejarlos solos en España o quedarse ella cerquita al cuidado para controlar lo que sucede ahí para controlar la clarachía para controlar lo que sea pero como te decimos difícil momento para Shakira que tiene que estar a dos cosas muy distintas con la salud de su padre en juego y con el bienestar de sus hijos también aparente o supuestamente en jaque y con la salud de su madre Gracias.